Música Amar de más, porque siempre es un error Y a quien das todo, abusa de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor más duele Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio, que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño, me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte, de mi alma y de mi mente Por este amor, que se enterró en mi corazón Por Dios, que estoy pegando, pero de buena gente La mala racha, está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor, que se enterró en mi corazón Con qué cara presumo, si se da cuenta la gente Que sobrevivo, con las limosnas del cariño Que segundo a mí me tiene Ay chaparrita, y en la tierra, mija Ay, ay, ay Por este amor, que se enterró en mi corazón Por Dios, que estoy pegando, pero de buena gente La mala racha, está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor, que se enterró en mi corazón Por este amor, que se enterró en mi corazón Con qué cara presumo, si se da cuenta la gente Que sobrevivo, con las limosnas del cariño Que segundo a mí me tiene